Mientras realizaba ejercicio al interior de un gimnasio, un joven físico-culturista perdió la vida, luego de ser golpeado en la cabeza por uno de los aparatos, el cual no estaba bien sujeto al piso. Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes 12 de noviembre en el número 200 de la calle Nezahualcóyotl y Avenida Pino Suárez, en el centro de la Ciudad de México. Primeros reportes señalan que la víctima, de unos 25 años, realizaba sus actividades como de costumbre cuando la estructura se desprendió y le cayó encima. Eran alrededor de 300 kilos los que golpearon al joven en la cabeza, por lo que perdió la vida de manera instantánea. Algunos de los asistentes que observaron el accidente movieron el aparato para intentar liberarlo. Tan pronto como les fue posible, llamaron a los servicios de emergencia. Paramédicos que arribaron al establecimiento únicamente certificaron el deceso. Familiares del fallecido también acudieron a identificar el cuerpo Más tarde, peritos de la Fiscalía General de Justicia Capitalina se encargaron del levantamiento del cadáver. El padre de la víctima denunció negligencia por parte del gimnasio Central Crossfit debido a la falta de mantenimiento en los aparatos y la ausencia de un botiquín y equipo de primeros obsílios.